Vamos ahora hacia Móstoles Otro lado izquierda que van ahí, mira como voy a tirar Antes de que ha salida, espejo izquierdo porque es cuando se te conduce Y ahora ya, pues cuando podamos si se puede, pues nos cambiamos Que no se puede, pues entramos por la izquierda porque viene mucho coche aquí, ¿no? Pues nada Ponemos tercera Vale, no ves ahí un montón Vale, pues no te compliques Porque no podemos forzar la entrada Lo único que íbamos a coger la primera salida Entonces, ¿qué va a pasar? Que no vamos a poder Damos la vuelta, coge el carril central Vale, pues tenemos aquí a la derecha un coche Si no vamos a poder Si estuviera libre, sí Pero mejor no arreglar igual Te das la vuelta entera Por este carril Hasta que pases la última salida Vale Si te pasa en el sal Si te pasa en el sal es lo mismo Vale, que luego os ponéis nerviosos Os queréis cruzar y ya, hasta luego Vale, no se puede Porque no nos dejan, pues no se puede hacer Para eso es redonda la glorieta Damos una vuelta y así Vale Ahora cuando pases la de esta salida Que es la de puente la última Aquí Llave señalizando Y cogemos la salida Esta Vale, aquí está lo del giro este prohibido Acuérdate, eh Sí Vale, y aquí si podemos Mejor te cambias al carril izquierdo Vale ¿Por qué? Porque está el semáforo ese con flecha ahí Vale, esto intenta acordarte de ello Vale, vale, sí No ves que si nos quedamos aquí Para no obstaculizar, vale Vale, vale No es obligatorio avanzar Pero así te evitas que Como muchos no lo saben Te empiezan a pitar Entonces si te metes en esta calle Si está todo vacío, no Pero si ves que hay coches Coge el carril izquierdo Y así estos ¿No ves? Porque el rojo se ha quedado No es obligatorio que avance Pero es que no Como no tienen ni idea No lo saben No, ya está pitando Vale, vale Vamos, si te pasan el examen Tú te quedas ahí Que pite todo lo que quieras Que no tienes que avanzar Si fuera flecha verde, sí Pero es flecha amarilla Flecha negra Sobre fondo amarillo intermitente Ahora ya volvemos